Cuba Información El mundo ha producido en 30 años más información que en los 5.000 años precedentes. Un solo ejemplar dominical de New York Times contiene más información que la que podía procesar una persona del siglo XVII durante toda su vida. Pero, ¿esta información ha servido para crear personas más sensibles ante la injusticia y que reconocen mejor sus causas irresponsables? Evidentemente no. Porque el poder, a través de sus medios de comunicación, se ha encargado de sepultar dichas injusticias con ruido, banalidad y mentiras. Como decía el arzobispo Edel Cámara, cuentan que la gente es pobre pero se cuidan mucho de explicar por qué lo son. Y curiosamente, hoy mucha gente cree que conoce la verdad. Es mucho más difícil convencerles de que viven en una mentira que enseñar la verdad a un ignorante. La opinión pública mayoritaria de Europa o Estados Unidos, por ejemplo, cree que en Venezuela hay una dictadura, cuando tiene posiblemente el récord mundial de elecciones en la última década. Y cree que la oposición venezolana es reprimida por protestar pacíficamente, aunque sus militantes hayan quemado vivas a más de 20 personas por 6 chavistas y aplauda una intervención militar de Estados Unidos. El aparato mediático hoy silencia las voces rebeldes de manera mucho más eficaz que cualquier dictadura. Hoy no haría falta encerrar hasta la muerte a Miguel Hernández, ni fusilar a Federico García Lorca. La plutocracia del país, ABC, Antena 3 y Televisión Española lo silenciarían con el mismo efecto. Hoy, Bertolt Brecht sería un apologeta del terrorismo. La verdad os hará libres, decía Jesucristo. Aunque la Iglesia de Roma se haya dedicado 2.000 años a difundir mentiras, y algunos menos la gran industria de los medios de comunicación.